de la ciudad de Medellín se reduce la mortalidad por accidentes viales en Medellín. La Secretaría de Movilidad reportó que durante la actual administración se han registrado 966 fallecidos en accidentes de tránsito, 142 casos menos que en el periodo anterior del gobierno. Esta cifra se traduce en la tasa de mortalidad más baja en los últimos 20 años. Medellín mantiene una tasa de mortalidad en incidentes de tránsito respecto al resto del país con tendencia a la baja, según cifras presentadas por la Secretaría de Movilidad durante el Congreso Internacional de Movilidad Segura y Sostenible. Estamos en 9.6 por cada 100.000 habitantes, la media nacional está en 13.8 por ciento. Sin embargo, para la administración las cifras no dejan de ser preocupantes. 239 personas fallecieron con temas de seguridad vial el año 2018, fue la mayor reducción de los últimos 20 años. Para Perén Navarro, director de Tránsito de España, invitado al Congreso, sí es posible reducir las fatalidades viales a cero. En Barcelona, que es mi ciudad, hay años que hay cero muertos sobre cuatro ruedas en el coche. ¿Por qué? Si el conductor cumple los límites de velocidad y se pone el cinturón, podrá tener alguna herida, pero no muertos. Este experto europeo recomienda proteger a los actores viales vulnerables como lo son los peatones, ciclistas y motociclistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!